Le voy a hacer la introducción a Carmele Alcedo porque nos ha parecido muy importante presentar este proyecto como un ejemplo de buena práctica de colaboración entre la empresa y, en concreto, entre dos departamentos que hemos estado colaborando estrechamente con ellos, que ha sido el Departamento de Promoción Económica e Innovación y el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales a través de la AMBIDEM. Yo os explico. A la altura de septiembre, Carmele, en representación un poco de su empresa y, dadas las necesidades detectadas en el sector de avanzar en competencias digitales para sus trabajadores de atención en temas de dependencia, se pusieron en contacto con nosotros. Entonces, analizando un poco esas necesidades que se estaban detectando en el sector, decidimos que íbamos a apoyar la realización del proyecto que ella os va a presentar. ¿Por qué? Pues la AMBID en estos momentos tiene dos prioridades fundamentales que coinciden con la Estrategia Europea 2020. Una es la de impulsar los certificados de profesionalidad, que son acreditables, igual que los títulos de formación profesional. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir, para esa fecha, tener un 50% de la población con un nivel de cualificación 2. Y en Euskadi, bueno, no lo alcanzamos. Tenemos que impulsar esos certificados. Y, por otra parte, una prioridad también es la de impulsar acciones innovadoras que den respuesta a los nuevos retos productivos que tienen los distintos sectores económicos y que entran muy en relación también con esa Estrategia 2020 y con la Estrategia de Especialización, la Estrategia Vasca de Especialización Inteligente, la RIS-3, que dice que hay que invertir, las administraciones tienen que invertir para que su ciudadanía tenga competencias digitales y apunta precisamente a que uno de los ámbitos de mejora de todo el sector sociosanitario, para ser más productivo, para ir hacia esa Europa del conocimiento, pasa por la incorporación de nuevas tecnologías de la información y, por lo tanto, requiere de una población preparada, de trabajadores preparados en esas nuevas tecnologías. No fue facilísimo, analizamos y decidimos montar un grupo de trabajo en el que SSI, con sus técnicos, participaron en su experiencia y su conocimiento, técnicas que están por ahí de la ANVIDE que, precisamente, iban a darle profundidad al tema, constituyendo una especialidad formativa, definiendo qué contenidos, qué competencias, qué sectores de actividad estaban relacionados con esa especialidad y convertirlo en un referente de programación para todos los centros que impartan formación en el ámbito de sociosanitario en domicilio. Y, como uno de los problemas que tiene la formación no formal, es decir, la formación que está fuera del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, donde se ubican los certificados de profesionalidad, es el sistema de acreditación. Y, dado que nosotros en Euskadi tenemos una importante red de caceta guneas y el tema de las siete chartelas ha funcionado estupendamente, decidimos ponernos en contacto con Ana Vitorica y adecuar esa especialidad formativa a las directrices digicón y europeas y, de la mano de su equipo, definir esa especialidad para que, una vez concluida, pudiéramos establecer un sistema de reconocimiento a través de las siete chartelas y a través de los caceta guneas. Bueno, a día de hoy, la especialidad ya está hecha, se ha tramitado a Madrid y ya tenemos, solamente nos queda ultimar los últimos pasos para convertir esa especialidad formativa, que va a ser obligatoria en cuanto a las programaciones para todos los centros de Euskadi, pues, hacer la realidad a través de la IT chartela. Bueno, ejemplo de buena práctica, ahí tenéis a Carmele, que os lo explicará bastante mejor. Gracias, Segunón. En primer lugar, agradecer a Ana Vitorica la posibilidad de compartir con todos vosotros la experiencia que Itziar anticipaba. Lo que voy a contar son un poco los previos que nos ha llevado a tener esta inquietud por digitalizar una profesión y un ámbito, un sector de actividad donde apenas han llegado, bueno, pues, todos estos elementos de los que estamos hablando. Bien, una breve presentación. Servicios Sociales Integrados es un grupo de empresas cooperativas. Nacemos en Bilbao hace 28 años para dar respuesta a una situación social, la atención a personas mayores en el domicilio y también a otra situación, que es la generación de empleo entre mujeres que tenían en aquel momento, 28 años atrás, pues, grandes dificultades para el acceso, pues, a un empleo porque estaban trabajando en la economía sumergida. Estamos presentes en 12 municipios de Vizcaya, en Donosti. Somos 420 personas, el 99% de la plantilla somos mujeres, por unos valores fundacionales, la del emprendimiento y el empoderamiento de la mujer, y atendemos de forma directa e indirecta unas 2.200 personas, principalmente a través de servicios de atención a la dependencia. Con esta estructura organizativa, varias cooperativas y, principalmente, dos unidades de negocio, un centro de generación de conocimiento que se llama SSI Training Center y una unidad de IMAX de Masí empresarial Home Carla. Desde esta unidad, SSI Training Center nace con la vocación de formar a las personas que están dentro de nuestra organización, capacitarles en estas formaciones que nos comentaba ahora mismo Ichir, en los certificados de profesionalidad. Estamos homologados por la ANVIDE para dar formación en atención a la dependencia en el ámbito del hogar, en el ámbito de las instituciones y en la teleasistencia. Tenemos reproducido el hogar de una persona mayor para que las personas en un espacio, las personas que se están formando en un espacio formativo, puedan adquirir competencias. Pero SSI Training Center nace con la vocación de generar nuevas formaciones, haciendo una lectura continua de qué es lo que nos está pidiendo tanto el mercado laboral, nuestras propias trabajadoras o las personas, principalmente, a las que cuidamos, las personas mayores, las personas cuidadoras. Home Car Lab, os decía la unidad de IMAX de Masí empresarial, estamos dentro de NOL, de la red europea de Living Labs, tiene un plan de investigación, os voy a contar la investigación sociotecnológica que ha sido el preámbulo que nos ha llevado a desarrollar esta formación, como antes os decía Ichir. Tenemos un acuerdo con el área de salud de Tecnalia, que incluso tiene nombre, se llama Sureantec, en el que queríamos probar nuevas modelos de atención a las personas, en este caso, modelos más eficientes que el que tenemos en la actualidad, modelos de atención en remoto. Y gracias a una ayuda de Torbisi, pudimos llevar al domicilio de 100 personas mayores que no tenían ordenadores, no tenían conexiones a internet, no sabían qué era esto de las tecnologías. Pudimos llevar apoyo psicosocial en remoto, estimulación cognitiva y acompañamiento en remoto. Servicios que en presencial los teníamos muy testados, pero queríamos saber si esto podía llegar a la casa de una persona mayor que no sabía nada de tecnología. La conclusión fue que la tecnología no puede entrar con puerta fría en el domicilio del mayor, tiene que entrar en nuestra hipótesis de la mano de los servicios sociales, utilizando la red que ya tenemos tramada, por que os hagáis una idea, en Bilbao llegamos a unos 2.500 domicilios todos los días. El utilizar esa red de personas que diariamente están en los domicilios es muy importante. Este es un ejemplo del dispositivo que desarrollamos con Tecnalia, en este caso el programa de estimulación cognitiva. Esto nos llevó a desarrollar un proyecto que se llama DigiCare para empezar a ver cuáles eran las competencias que tenían que tener nuestras trabajadoras para poder dialogar con la tecnología, para poder dialogar con estas personas mayores en esta clave tecnológica. Y desarrollamos un proyecto en la convocatoria Gaitec, que es un poco el preámbulo de lo que luego han sido otros proyectos. La ayuda a domicilio es una atención que está recogida a la cartera de servicios, es decir, tenemos derecho como ciudadanos a recibirla. Está terminando un ciclo donde la atención que prestamos está muy centrada en lo que aquí se recoge como atención personal, hacemos aseos, movilizaciones, apoyamos con la alimentación, o por otra parte hacemos tareas muy relacionadas con lo que es la atención menajera. Compramos, lavamos, mantenemos el hogar. Pero otros elementos que están en la sociedad están ahí ya en escena y hay que dar respuesta a ellos. La dependencia y la cronicidad, la salud. Recordáis que estamos leyendo cómo está llegando tecnología relacionada con la salud, con la telemonitorización a los domicilios, pero las personas mayores no van a ser capaces por sí solas de manejar toda esta tecnología. Nuevas tecnologías, especialización e intervención multidisciplinar. Un solo proyecto con dos nombres, dos nombres porque va a dos destinatarios diferentes, Cuidador 3.0 y SAC 3.0, que tienen que ver con monitorizar los hábitos de vida de la persona mayor para, Cuidador 3.0, para que los familiares de esa persona mayor puedan saber, hacer un seguimiento de cómo está la persona a la que nosotros estamos atendiendo y SAC 3.0 para que sea la propia administración que sepa también qué es lo que estamos haciendo en el día a día con las personas a las que estamos atendiendo bajo un contrato público. 45 personas están trabajando ahora mismo, este es el día en el que empezamos a entregar tables con un objetivo de 90 personas que van a estar trabajando y monitorizando diariamente, registrando esa información para que en un tiempo más o menos real, insisto, tanto la administración como los familiares puedan saber cómo se encuentra esa madre a la que estamos atendiendo, a esas personas que están en el servicio de ayuda a domicilio. Un proyecto europeo, CARER Plus, que tiene como objetivo el desarrollo de competencias digitales para personas cuidadoras, familiares y profesionales, es el preámbulo de esta especialidad que hemos desarrollado para la ANVIDE. Constituimos un comité regional en el que invitamos a la ANVIDE, invitamos a la ESPRI y de ahí parte la inquietud por decir, bueno, esta experiencia que estamos desarrollando en este marco europeo la tenemos que aterrizar a nuestra realidad y en concreto a la realidad del servicio de ayuda a domicilio público. Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar mano a mano con la ANVIDE en el desarrollo de lo que lleva como nombre atención sociosanitaria a personas en domicilio a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Ha sido un trabajo intenso en el que hemos contado con el gran apoyo de técnicos, de técnicas, en este caso de la ANVIDE, nos ha permitido, bueno, pues dar cuerpo a algo que nosotros desde, y esta era la pretensión de mi presentación, ver cómo desde distintos puntos estábamos tratando de trabajar. Tiene como objetivo esta formación que estas personas que están trabajando en este campo de la dependencia adquieran competencias para prestar servicios sociales y sociosanitarios a través de las TIC. Tres módulos, 140 horas, nos permitió trabajar en el perfil competencial que tenía que tener esta persona como previo al desarrollo del itinerario formativo. Y este fue también el punto de partida para encajarlo a continuación dentro de ICANOS. Una vez que hemos tenido este perfil competencial desarrollado en el ámbito de la ANVIDE, lo que hemos hecho ha sido la traslación a las competencias recogidas en ICANOS. Y esta es la foto que aparece una vez hecho este cruce. Nuevos retos que nos queda por delante y decía ICIAR, bueno, certificar estas competencias digitales, soñar igual en el desarrollo de una IT para el ámbito de la dependencia. En definitiva, avanzar en que las personas que están trabajando en el ámbito del hogar adquieran estas competencias que ya no solo como profesionales, sino que también como ciudadanas tenemos que tener. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmena.